Ya, tengo que hacer tres acá adentro y en la cadeneta tres también, ¿no? O sea, así, mira, mira, mira. Acá ya hice uno, me faltaría uno más. Y ahí, una acá. Una acá y otra acá. Una acá, otra acá. Y otra acá. ¡No! ¿No? ¡Eso no es así! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desató todo lo que hice. A ver. No, es que es el que se sigue. Ahí, ahí está. Ahí tienes que hacer. Ahí. ¿Eso es lo que estoy haciendo? Usted falta el que se sigue. Ahí. Como si no va a salir muy grande. Ahí. Es el que no es. ¿Sabe a la cancha, no? La galleta. ¿No? Sí, no me va a decir lo mismo. A ver, a ver. Gracias.